Hablar de sexo Soñar la vida de los millonarios Tachar las caras y quedarse solo Hasta que el sol te grita arriba Yo soy Chavez, un superviviente De mil semanas de noches bohemias Nunca se nada por las madrugadas Y en la esquina de las esmeraldas Los pantalones de las amazonas Y el drag inglés de los francesistas Y en los kioscos están las mismas revistas Chicas a Irovic no miran a nadie Son las princesas que esperan su reino Algo enojadas por las cachetadas De andar girando en la misma fachada Contra princesa tu cuento de aumento Que yo te cuento un tango al momento Y me enamoro de tus movimientos Y en la esquina también me ven Princesa rubia sudamericana A veces diosa, a veces lejana Sos fantasía de un indio sureño Sexo, armonía de vagos y genios Y el sexo urgente de la pendeja Espera el golpe de tus pechos Dios Dios, yo voy a hacerte un cóctel ardiente Mezcla de sangre, de tango y arena Para pagarte princesa Para pagarte princesa Aquel juramento Para pagarte princesa Aquel juramento Para pagarte princesa Rubia sudamericana Rubia subamericana, a veces diosa y a veces lejana So fantasía de un indio sureño, sos armonía de vagos y genios Y el sexo urgente de la pendejada, espera el golpe de tus pechos de oro Yo voy a hacerte un cóctel ardiente, mezcla de sangre, de tango y arena Rubia subamericana Ruta Sudamericana Ruta Sudamericana